En una fiesta hay 40 personas y 15 son chicas. ¿Qué porcentaje de chicas hay? ¿Qué tengo que dividir? ¿Cómo? ¿Cómo? Mal. Porque está mal. Juan C, ¿te puedes concentrar y tomarte en serio? Deja el boli, por favor. Deja el boli y concéntrate. ¿Qué es el porcentaje? ¡Deja el boli! ¡No! ¡Deja el boli! ¿Deja el boli? Se deja el boli en ese momento. ¿No se sigue con el boli en la mano? Son órdenes simples. ¿Vale? 30% de chicas. Concéntrate y estate aquí. ¿Cómo se calcula el porcentaje de chicas? ¿No sabe? Por favor, te concentras, piensas, recuerdas y me lo dices. Ok, no me da sed, no tengo ganas de esforzarme en recordar lo que tengo que recordar. ¿No? ¿No? ¡No! Vamos a ver, por favor. Esto sabías hacerlo ayer, ¿vale? Ponte, piensa y hazlo. Vamos. Ya te he dicho que eso no es. ¿Vale? No, eso no vale tampoco. Ir probando operaciones hasta que caigas. Vamos a ver, te lo explico. Bueno, tú vas al colegio para aprender. El día que lo das, lo aprendes. Lo estudias esa tarde y ya no se te olvida el resto de tu vida. Es así de simple. Si aprendes de verdad. Si no, no estás aprendiendo. ¿Vale? Ahora, ¿puedes recordar lo que has hecho durante dos semanas, que habéis estado dos semanas con esto? Y decirme cómo se calcula el porcentaje. No puedes, ¿no? Entonces, ¿qué has estudiado tú? ¿Qué has hecho durante las dos semanas? ¿Has hecho los ejercicios? ¿Qué se te ha quedado? ¿Qué se te ha quedado? Ya vienen. ¿Cómo que ya vienen? Que todos los ejercicios vienen los porcentajes. ¿Y no veis ese problema? ¿Y? Pues esto es un problema de porcentaje. Mira, Juan José, te lo tomas en serio y me lo cuentas. Te deja de trolear ya y me lo dices. Es que me estás troleando. No me acuerdo. Llevamos cinco minutos para hacer una tontería. ¿Vale? O sea, no sabes, ¿no? O sea, que las dos semanas que has estado viendo porcentaje no han servido de nada. Porque no te lo sabes. ¿Cuándo te lo pensabas estudiar? ¿Ahora? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sabes, ¿no? ¿Cuándo tiene el examen? Si te lo vas a estudiar. Pasa mañana, ¿no? Después del examen. En fin. ¿No quieres hacerlo, no? Dímelo, no quiero hacerlo. Pues vengalo. ¿Qué es el porcentaje? Bueno, te lo voy a explicar. Ahora cuando termine el ejercicio me vas a copiar diez veces el cuadrito de los porcentajes. Tú verás cómo no se te olvide. Para calcular un porcentaje se divide la parte entre el total. Y se multiplica por cien. ¿Esto lo has dado, no? ¿No? ¿Entonces cómo lo has dado? Que el porcentaje ya viene hecho. Hostia, la madre te parió, tío. ¿Cómo que ya viene hecho? No viene hecho. Te lo están preguntando. No viene hecho. Vamos a ver. Que ya viene el porciento, los problemas. Pero es que en este no viene. Lo tienes que calcular tú. Perdona. ¿Te han enseñado los porcentajes? No. ¿Te han enseñado los porcentajes? Si tú entiendes los porcentajes, sabes hacer esto. Si no, es que no sabes los porcentajes. ¿Y si? No, no lo sabes. No, no lo sabes. Porque estamos haciendo un problema que viene de tu libro y no sabe hacerlo. ¿El libro no viene? Si viene. Bueno. Lo que tú digas. Chaval. Lo que tú digas. ¿No viene? Pues ya está. Bueno, y si no viene, ¿y si no viene qué? Es un problema en el que tú tienes que pensar y razonar lo que has aprendido. Ya está. Si entiendes los porcentajes, sabes hacer esto. Sí, sí. Sí, perdona. Si piensas, sí. Parte entre el total por cien. Sería quince entre cuarenta por cien. Otra forma de verlo es como una regla de tres. Si hay quince chicas en cuarenta personas, si yo tuviera cien personas, tendría equis. Chicas. Y es quince por cien partido cuarenta. ¿Cuánto es quince por cien partido cuarenta? ¡Uh! Muy mal. Muy mal. Me sale un treinta y siete coma cinco por ciento. Si hubiera cien chicas, tendríamos que partir una por la mitad.